¡Suscríbete! Oye, y sobre todo hay que recordar que anteriormente los retos se encuentran lanzados, sabemos de Albatros Jr., la joven promesa de la arena Roberto Paz, que hoy por hoy ya se encuentra aquí en la arena GDL, anteriormente llegó a ser el campeón azteca en el WG, y también recordemos que ha retado, incluso se ha burlado de sus contrincantes. Creo que sí, se ha burlado de sus oponentes, sus rivales, pero vamos a ver pues a dónde va a parar este mano a mano, esta lucha, sabemos que Sureño Fly es un luchador más técnico y relbala, se va a manejar el estilo aéreo y la raza de lona, mientras tanto un Albatros Jr. que pues maneja también ese estilo, pero el hombre está más climatado a una lucha extrema de calidad, vamos a ver si el mismo Albatros Jr. pues pone en su lugar a este luchador aéreo, y mientras tanto el escándalo que está habiendo pues en esta arena Guadalajara, entre Sureño Fly, y el mismo Albatros Jr. Dos luchadores que son muy jóvenes, pero al mismo tiempo son un tanto diferentes, Albatros Jr., un luchador muy extremo, un luchador que le gusta el estilo de lucha Strong Style, el estilo de lucha aguerrido, y mientras por otro lado, como tú lo comentabas, un estilo un poco más clásico, y sobre todo a su estilo Sureño Fly, un luchador muy aéreo, que lo hemos visto en diferentes ocasiones cautivando al público de la arena GDL, pero atención porque vemos como ya le está faltando al respeto, y oye atención porque incluso anteriormente llegamos a ver Golden Silver y Sureño Fly en contra de Albatros Jr., una lucha en desventaja. Sí, creo que es una lucha que estuvo muy pareja en Real Bala, porque sabíamos como Albatros Jr. tenía que enfrentar a una y otro, porque era una lucha muy complicada para enfrentar a su oponente, y saber que ya hemos visto también Kim Mayer, otro Jr. en contra de Sureño Fly, y el mismo Golden Silver, no sabemos a qué iba a pasar en esa lucha, pero lo que sabemos que el futuro está muy cierto para estos hombres, en un futuro en la arena Guadalajara, viene con enganche. Así es, Manuel José Daniels, hay que reconocer que en esta vida todo puede ser muy incierto, y sobre todo en el mundo de la lucha libre, y sobre todo algo que acabas de comentar de King Magic, la verdad que llegamos a ver grandes enfrentamientos, a estos luchadores que se llegaban a pegar muy recio, esperemos que se pueda retomar esa rebeldad, e incluso algo que pintaba bastante bien, muy bien, dos luchadores casi en la misma estatura, casi en el mismo peso, sin embargo al parecer ya solamente se perdió un poco. Creo que sí, como lo estás comentando, y Real Bala, los luchadores que pues se han tratado de dominar, creo que hoy en día la lucha libre mexicana, independientemente, y más en el lado independiente, creo que se ha demostrado que, pues el peso más liviano, hacia el peso más peso, completo, creo que ya se pueden enfrentar entre sí, y creo que hasta las mismas mujeres han podido derrotar a los mismos hombres por un campeonato. Es correcto, y oye, cuidado, porque ve nomás como lo está sorprendiendo con esa campana, ahí la está dominando con esa campana, va a José Daniels, campana invertida, y oye, cuidado, atención, porque Albo 3 Jr. ya lo tiene, ya tiene a Zurem Fly, señor Fly que está intentando contraatacar, así lo está llevando hasta la luna. Y mientras tanto vemos cómo se acaba de zafar el mismo Zureño Fly del mismo Albo 3 Jr., vemos ahora sí las condiciones que se debe llevar a esta lucha, la toma de refri que comenzó muy bien, mientras tanto Zureño Fly trata de sacar la salida sobre esta lucha, vemos qué va a pasar, mientras tanto trata de amarrar ahí, tratando de dominar ambas piernas. Hoy estamos viendo un inicio de lucha bastante bien, un inicio en donde estamos viendo un llaveo contra llaveo, una ras de lona, principalmente llaveo contra llaveo, y oye, atención, porque vemos cómo Zureño Fly, a pesar de la estatura y sobre todo del peso, está haciendo lo imposible para poder hacer en esta noche hacia Albo 3 Jr. para poder llevárselo victoria. Yo creo que sí, lo posible, lo imposible, mientras tanto vamos a ver cómo se ven cara a cara, frente a frente, trate de dominarlo, trate de llevar hacia la lona, el mismo Albo 3 Jr. presiona duramente en amarrar ahora sí las piernas, el hombre está invirtiendo para castigar y hacer esa temida tapatía a lo clásico que se viene en la lucha libre, recordar es vivir. Y así lo está llevando con esta tapatía, ¡ah! qué hermosa tapatía le está aplicando, vean Juzanes, vean cuidado porque ve cómo ahí lo está castigando con ambas palancas, y así Zureño Fly queda bastante lastimado, la Zureño Porra, como siempre apoyando a Zureño Fly, así lo estamos escuchando, retumbando la arena GDL. Y por otro lado también la Albatriza, por otro lado se escucha la Albatriza, fuerte, ahora sí vemos cómo, pues tenemos Zureño, trate de derribar por allá, lo amarra ahí, ahora sí con esa cruceta, el hombre está siendo dominado, el mismo Albatri Jr., se trata de llevar ahora sí con ese candado, trata ahora sí de llevar ahora sí el castigo al otro Juniors y a Zureño. Oye, hay que reconocerme a Juzanes que estos dos muchachos están intentando llevar a cabo una lucha muy bien, al estilo Llaveo contra Llaveo, y sobre todo recordemos que... Oye, cuidado porque ven nomás, ah caray, cuidado porque Zureño Fly, un pequeño descuido, no pasa nada, lo intentaba llevar a la perfección, pero recordemos que Zureño Fly, el peso y la estatura en esta noche no está a su favor. Creo que sí, no está a su favor, pero vemos ahora sí la toma de referee, que lo pone ahí, el mismo Albatri Jr. castigando duramente, presiona duramente por allá, a Zureño, y mientras tanto lo está tratando de levantar, y lo va a levantar, se rinde o no se rinde. Y le está preguntando si se rinde o no se rinde, compañero. Oye, muy bien José Daniels, así estamos viendo como Albatros Jr., reinicia el contra número uno, número dos. Tenemos que reconocer, muy bien José Daniels, que en los primeros minutos sobre esta lucha, ha sido una lucha de conocimiento, uno ha probado un poco de otro, pero están conociendo los límites, las capacidades que tiene uno del otro, qué es lo que ha pasado en estas últimas semanas, y así rápidamente Albatros Jr. con estos torniquetes del brazo, lo lleva hasta la lona rápidamente, Albatros Jr. al parecer ya viendo un poco más las acciones, desenvolviéndose sobre esta lucha, y Zureño Fly que no se queda atrás. No se queda atrás, con ese enganche, la presión duramente, un público con todo el escándalo que se carga, en esta noche, la arena Guajara, recordar que estamos completamente en vivo, a través de lucha de Zulejón, ayúdase a comentar aquí, Soledad José Daniels, Soledad Israel Bala, comente que desde que lugar de la República Americana, usted está comentando. Así es, señores, no se compartió dejar su ley, y recurren que aquí, en lucha libre de Zulejón, se encuentran lo mejor de lo mejor, de Jalisco a sus alrededores, estamos viendo como la lucha está tomando más velocidad, estamos viendo como ya, están demostrando las capacidades que se carga uno del otro, el aplauso del público, así lo estamos viendo muy bien José Daniels, estamos viendo que estos primeros minutos, como te lo comentabas, están conociendo un poco más estos dos luchadores, y así al juego de cuerdas rápidamente, Zureño Fly está sorprendiendo, a su manera con esas tijeras. Lo sorprende muy bien, mientras tanto está cazando a su oponente, viene amenazando con el hechazo, parece que viene a resortear, pero vemos que lo paga ahora sí, con esas tremendas patadas en cascada. Oye, cuidado porque creo yo que le movieron las cuerdas compañero, y Albatros Jr. tomando la oportunidad, poder llevar con esas patadas, y atención porque la recibe con esa patada, el mismo Rufián de Oro, el Rufián quien está impartiendo justicia, sobre esta bonita noche, aquí en la arena GDL, la arena que no tuvo infancia, la arena que nació grande, y atención porque ya la persecución se está dando por los paseos de la arena, oye, cuidado porque ve nomás como ya el mismo King Magic ahí, acompañando con todo, así está cargando esa silla, al parecer lo va a hacer sufrir, lo va a hacer chillar. Parece que lo va a hacer sufrir por allá, parece que tiene malas intenciones, qué patada le acaba de darme un Albatros Jr., buena castigada, el mismo Sereño Fly, ahí lo sienta como un muchacho maleducado, Albatros Jr. ahí se está preparando, atención, cuidado porque al parecer lo va a atropellar un camión, y lo va a atropellar, y Red Bala parece que el hombre viene con máxima velocidad, y sale por encima de todo, apúntele, apúntele por favor, vean las placas, ese Sereño Fly que no responde, qué tremendo impacto acabamos de ver, pobrecito el hombre ha caído derrotadamente en esa lucha, y Red Bala mientras tanto, pues un Sereño que se encuentra en malas condiciones, vemos ahora sí, pues el second Golden Silver, el rey del Meguins ahora sí. El rey del Meguins claro que sí, sobre todo el second de esta noche como es, el mismo King Magic, y ahora sí prepárate porque ya estamos continuando sobre esta lucha, arriba el quadrilátero, ahora sí por parte de Albatros Jr., está dominando bastante bien, está demostrando la capacidad que tiene, sabemos que es un luchador que ha tenido diferentes oportunidades en su vida, un luchador muy joven, y aún así ha demostrado que tiene la capacidad de enfrentarse con quien sea. Y mientras tanto, vemos ahora sí como lo trata de levantar, el raquetazo duramente que le acaba de fulminar, parece que cae derrotadamente ahí en el suelo, vemos como Albatros Jr., y hacia Sereño Fly, pues en esta lucha que estamos viendo como lo sigue golpeando duramente, y parece que lo va a tratar de levantar, lo va a tratar de llevar al esquinero, cabezazo tras cabezazo, y vemos ahora sí como lo sigue golpeando con raquetazo. El raquetazo que le acaba de dar, oye cuidado porque King Magic ahí está metiendo las manos, el mismo Rufián le está diciendo que no se meta, oye cuidado, le está castigando, le está aplicando ahí, presión hacia la pierna, hacia la otra, utilizando las cuerdas, oye que es lo que pasa con ese King Magic. Parece que King Magic es un hombre muy astuto, y rel bala, el hombre de la dinastía Linares, parece que, pues ahora sí, no me equivoqué, pues vamos a ver qué va a pasar con esta lucha. ¿Qué es lo que va a pasar sobre esta noche compañero? Oye ahora sí, cuidado me voy a José Daniel, porque ve como ya lo está preparando, ahí lo está llevando, de costa a costa, esquina a esquina, cuidado porque Sereño Fly está contraatacando, se acaba de quitar justo a tiempo, tomando la altura, llevando con esa plancha cruzada, cayendo ante la manada de Albatros Jr., está esperando el momento oportuno, esquiva esa patada, va hacia esa escalera del cielo, cayendo justo, justo, justo ahí, pegándole hacia Albatros Jr., y ahora sí, continuando con la lucha. Ahora sí, creo que Albatros Jr. me recordó a Rayman, con los raquetazos que da duramente, y ahora sí, pues qué rivalidad que hemos visto, pero trata de llevar encima de la tercera cuerda, mientras tanto, Albatros Jr., va a tratar de llevar, brinca, salta por encima, qué patada de Cade Fulminay, y es el Cade Fulminay. Oye, no lo vi venir, fue muy rápido todo, José Daniels, la verdad que me quedo con el ojo cuadrado, fue todo muy rápido sobre eso, lo que estamos viendo, el conteo, el número, número 11, y así le está dando, ah, qué raquetazo, pero cuidado, porque Albatros Jr., hay que reconocer que Albatros Jr. tiene la mano muy, muy, muy pesada, un luchador que da tremendo raquetazos, y ahora sí, estoy de acuerdo con eso, Albatros Jr., sí me recuerda un poco a Rayman, con los raquetazos. Sí, creo que sí, vamos a ver inmediatamente, cómo, pues el mismo Albatros Jr., está tendido, vemos cómo lo trata de incorporar, el mismo Sureño Fly, lo va a tratar de llevar ahí, hacia el estilo de bombero, lo acaba de fulminar, ahora sí, esto está a punto de acabar el bala, uno, dos, y parece que le jalaron los pies, y está el público de terror. Qué medio, qué medio, José Anos, porque estamos viendo cómo Rufián, se encuentra enojado, se encuentra enojadísimo, porque le jalaron los pies, y oye, oye, cuidado, porque ya lo están preparando, para poder llevarlo, hace el juego de cuerdas, pero cuidado, cuidado, qué tremendo codazo, que le acaba de pegar, justamente, en la cara, en el rostro, dos, y nada, porque Golden Silver, le está diciendo, que si Kid Magic puede, yo también puedo. Los reclamos, por parte de cada Secon, creo que, que mandan estos Secon, a bañar el real bala, es un lucha mano a mano, entre estos luchadores, queremos que la lucha acabe muy bien, pero mientras tanto, Canadian Destroyer, así le está aplicando, muy bien ese Canadian Destroyer, inicia el conto número uno, dos, solamente dos, solamente dos compañeros, en Magic estaba intentando ingresar al poder hilatero, así lo estamos viendo claramente, Rufián le está diciendo, que se regrese a su esquina, le está diciendo al Second, de Albatros Junior, y ve nomás, como ya lo está sosteniendo, lo está teniendo ahí, y al parecer, ya lo quiere culminar, ya lo quiere culminar, vemos ahora sí, como lo va a tratar de levantar, vemos que lo sepulta ahí, y parece que va a acabar, de este modo, uno, uno, dos, y solamente, fueron dos segundos, solo dos, solo dos compañeros, solamente dos segundos, así lo estamos viendo, sobre esta noche, y oye, cuidado, porque qué bonita X, que acaban de formar, justo tiempo, impactando, King Magic ingresa al cuadrilátero, atención, porque ya se los, oye, eso no está permitido, llega Golden Silver, Golden Silver, con esas patadas, tomando el vuelo, y saliendo por encima, de la tercera cuerda, impresionante, lo que está pasando, Israel Bala, no lo puedo creer, en este momento, de la lucha, y así estamos viendo, como ya lo está preparando, Albatros Junior, le acaba de quitar la máscara, ya con esas patadas en cascada, lo acaba de quitar, la máscara, el público está al pendiente, de la incógnita, incógnita, del mismo Sureño Fly, me trabo de la emoción, así estamos viendo, como Rufián, se acaba de dar cuenta, le está dando la victoria, a Sureño Fly, impresionante, de lo que estamos viendo, sobre esta noche, al parecer, Albatros Junior, no se salió con las suyas, Albatros Junior, no sacó, sacó el lado rudo, sacó, esas fechorías, sobre esta noche, pero no le salió, bien la jugada, al parecer, esta noche, Albatros Junior, intentó ganar, de una mala manera, pero oye, así lo estamos viendo, Sureño Fly, el ganador de esta lucha, parece que, se ha ganado, ahora sí, pues esta lucha, pues parece, que los Econ, están más interesados, por meterse, en esta lucha, mano a mano, en real bala, que se hagan una limpia, con un huevo, y que se lo pasen, por todos lados, para que se les quite, pues lo malo, que se traen, y que se hagan, una buena limpia, con ese huevo, así es, así es compañero, al parecer, hay algunas palabras, que nos quieren regalar, escuchemos, la gente, tú solo, que la he quitado, este cabrón, esto, no se me ha supuesto, que por culpa tuya, yo perdí, el día de hoy, yo, exiglo, lo exiglo, y lo exiglo, la gente, que lucha extrema, con tus putas manos, de él. ¡Lucha extrema! 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 ¡Oh! ¡Eres un rayo! ¡La Barça! ¡Lucha en su pobre! ¡Uff unter! ¡ micrón ! Si, aätres, de aquí el periódor, me quito la distinction, etres! ¡Si! ¡Los! Tú, tú y yo, los tienes que ganar con un p*** con otro que hay, y si, si tiene lucha extrema, los amo y luchas para. ¡Alguien que sube! ¡Aaah! 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 Ok, ya fuera del trabajo, si la gente quiere lucha extrema, lucha extrema les vamos a dar. Pero primero quiero que toda la arena se escuche al grito de lucha extrema. ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! Así que nos vemos para la siguiente semana. Y hay ustedes que no vayan. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Se Levante. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Se Levante. Pero a ver mi José, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte.